Cuando el frío llega, los drinks calóricos son una excelente opción. Vamos a hacer el gin galáctico. Empezamos buscando chocolate blanco en polvo del gala. Voy por un gin, por la leche de coco y la leche condensada. Te puede parecer extraño, pero vas a ver al final lo delicioso que es. Este drink es basado en una receta de internet con algunas adaptaciones. Vamos a empezar con una dosis de leche condensada. Si no lo quisieras tan pesado, puedes usar media. Pero yo lo quiero calórico para enfrentar este frío que está haciendo. Vamos a colocar dos dosis de leche de coco. Voy por el chocolate en polvo. Este es una delicia. Le vamos a colocar dos cucharas de chocolate en polvo blanco. Ahora le vamos a entrar con una dosis de gin. Cerramos la coctelera y vamos a agitar bastante bien. Voy por una copa de gin. Le vamos a pasar leche condensada en el borde. Y enseguida lo vamos a pasar por coco rallado. Para que quede así como está. Llenamos de hielo. Y con la ayuda del strainer vamos a colarlo. Miren bien. Qué blanco. Bien cremoso. No te preocupes por el hielo si lo ves un poco extraño. En un drink cremoso como este. Porque lo va a mantener bien frío. Y si se diluye un poco no hay mucha diferencia. Porque es un drink bien denso. Así que no habrá tanta diferencia. Miren qué lindo. Estamos dándole forma al gin galáctico. Pero le falta algo más. Vamos por una paleta de helado. De la misma Marta. La idea es dejarlo todo bien blanco. La colocamos por encima. Y ahora una pajita de papel. Y ahí está mis amigos. Quedó listo. Vamos a probarlo. El drink galáctico. Quedó sensacional mis amigos. Es bien gordito. Pero perfecto para los días fríos. Viendo películas. Y disfrutar de este drink. Y de la paleta de helado también. Sensacional mis amigos. Háganlo. Sáquenlo en la foto de Linda. Etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink. Gin galáctico. Que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos. Beber con moderación.